Hola queridos suscriptores, ¿suenan campanas de boda? Sean de Lima desconcertó con vestida de matrimonio a sus seguidores. La semana pasada, James Rodríguez le puso fin a los rumores y confirmó que mantiene una relación sentimental con la modelo venezolana, que es exesposa del cantante Mar Anthony. En entrevista con el diario alemán Bill, el centrocampista al servicio del Bayern Múnich respondió que vive con de Lima en Alemania. Expresó Rodríguez al medio de comunicación que publicó en foto de ambos. El medio alemán publicó además una foto de la pareja que minutos después compartió Shannon de Lima en sus redes sociales. La modelo es la primera pareja que se le conoce públicamente luego de su separación con la deportista Daniela Ospina. Desconcertados están algunos seguidores, quienes le preguntaron en redes sociales si su relación con el futbolista James Rodríguez va muy en serio. Luego de que publicara una fotografía con vestido blanco de novia, insinuando un posible matrimonio. Sin embargo, horas después disipó las dudas de sus fans al compartir otra fotografía, esta vez de la portada de la revista mexicana Hola, que publicó un especial sobre novias protagonizado por Shannon de Lima. La modelo y actriz venezolana reveló que el vestido de novia solo es una portada, nada más, antes de que empiecen con comentarios. ¿Tú qué opinas de esta boda? Suscríbete para más noticias.